Este es el momento en el que los estudiantes de música procedentes de Andorra, España y Portugal llegan al Centro Cultural Miguel de Libes en Valladolid. Son los jóvenes talentos seleccionados para participar en el proyecto Ibericoorquestal de Emprendimiento y Liderazgo organizado por el Área Socioeducativa de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Por delante tienen una intensa semana de convivencia, ensayos y actuaciones en forma de performance en espacios tan originales como la Plaza del Corro de Santa María en Medina de Río Seco, la Estación de Trenes de Chamartín en Madrid, una de las mejores escuelas de negocios del mundo, también en la capital, una bodega portuguesa y el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Portugal. Pero vamos por partes. Hoy es su primer día de ensayos junto a profesionales de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y bajo la tutela de Alejandro Garrido, profesor en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y viola principal de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo. Primero hay que aprenderse bien la coreografía, porque estos jóvenes artistas interpretarán de memoria y en movimiento la Quinta Sinfonía de Beethoven. Los músicos se convierten así en actores y bailarines y trabajan la expresión de la cara y de todo el cuerpo. ¿Alguien ha visto una actuación donde los músicos tocan tumbados? ¿Y con movimientos tan enérgicos como la simulación de una lucha? Todo un ejemplo de innovación, disrupción, atrevimiento, formación y multiculturalidad que fusiona la música con la expresión corporal y la danza. Además estarán acompañados de alumnos de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León que también ensayan con ellos. Avanzamos ya que la primera actuación donde se verá el resultado de tantas horas de ensayos se podrá ver a mediados de semana en un espacio de la provincia de Valladolid.